La estación de Villarrosa se terminó y creo que se inaugura en este tiempo. El proyecto es diferente al que estaba proyectado el anterior gobierno, que era un proyecto que aislaba a Delviso, era un proyecto enlatado, es decir, que hacían la estación de Delviso y va a ser muy parecida a la estación de Villaherina, ponele. Y la idiosincrasia de una y otra son diferentes. Por ejemplo, la calle Independencia iba a tener una sola salida, que es por la calle Arata, donde está la plaza, y después de ahí, hasta la 26, no había más salidas. Es decir, que la estación le daba la espalda a la calle Independencia. Y eso era algo grave porque Delviso... El centro comercial más importante. Era el centro comercial más importante de Delviso, pero pasados los tiempos, pasados los gobiernos, fue quedando como... Ahora es un estacionamiento público, para la gente que toma el tren, y un abandono total de todas las instalaciones. Y los comercios, muchos están cerrando, porque le bajó al 70, 80% el flujo de gente, y con esta pandemia, peor todavía. ¿Esta reunión la ha perdido en ustedes? ¿Cuál fue el balance? Mirá, te comento cómo fue esto, fue algo medio loco, pero salió. Estábamos con Adriana, la chica de la radio, Adriana García, que me llamó urgente porque estaba preocupada, que empezó a trabajar máquinas de ferrovías del otro lado de Gonet. Y estaban por romper el alambrado, y ellos tenían una cancha de fútbol y una placita. Entonces estaba desesperada, con razón, porque el alambrado iba a pasar sobre la cancha de fútbol, y iba a desaparecer la cancha, y iba a desaparecer todo, y quedaba todo para el lado del predio. Bueno, entonces, con algunos contactos empezamos a hablar uno a otro, bueno, hablaron con Donofrio. Le comentamos eso, él se acercó para una obra, y nos dijo, no, no, a partir de ahora va a ser Taida Alcosa. Tenemos un proyecto nuevo que se va a hacer, Villa Rosa, Delviso y Alberti van a ser en conjunto, y queremos que ustedes vean el proyecto nuevo que hay. Bueno, nos interesó, y nos comprometió para la semana siguiente, hacer una reunión chica por el tema del COVID, es decir, Cámara de Comercio con dos o tres personas, y parte de Nación, parte de Obras Públicas, Jorge Donofrio y alguien del Consejo Deliberante. Bueno, la reunión se hizo, fuimos tres personas integrantes de la Cámara de Comercio, algunos otros que son vecinos de ambos lados de la estación, y nos mostraron el proyecto. Es un proyecto que es muy parecido a lo que es ahora, pero totalmente modernizado, con dos salidas para la independencia, y tres salidas para GONET, como está ahora. Y la ventaja que tenemos ahora es que en este proyecto se permite utilizar todas las tierras que tenía cerrado ferrovías como espacio público. Entonces nos comprometió a nosotros como integrantes de la localidad en hacer un proyecto para tratar de generar esos espacios para que sean para el uso público. Estacionamiento, estacionamiento público para la gente que toma el tren, plaza seca, parque, hacer algo para que la gente pueda utilizarlo. Y uno de los proyectos medio faraónicos, pero que estaría muy bueno, sería tratar el colegio de formación profesional que está en Independencia, en Independencia 26, pasarlo a GONET. Entonces armar un polo educativo donde están el Colegio Cervantes, la Escuela 10, y eso generaría un movimiento mucho más, un flujo más importante de gente, y sería toda la parte educativa de aquel lado. Y en la parte esta del centro, armar un pequeño centro cívico o algo que sea para cultura, y recuperar todas estas tierras para que sean todas parquizadas. Entonces ahí generaría una imagen nueva en el centro del viso. Y favorecería también a todo el comercio. ¿Y eso estaría en la aprobación por el Consejo Liberante? Mirá, esto me parece... ¿Está elaborado el proyecto? No, 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 se está estudiando, supuestamente la estación va a arrancar a mediados de, creo que fin de año o mitad de año, eso ya está decidido, que es toda la parte del eje de la estación donde están las vías y lo que es estación. El resto es para charlar y analizarlo. Va a costar, va a llevar, hay que ver los presupuestos que tiene Nación para hacer esto, pero bueno, por lo menos tenemos la posibilidad de que todas esas tierras que estaban cerradas por alambrado se puedan abrir para la comunidad. Hay que iluminarlas, hay que parquizarlas, hay que hacer veredas, eso ya estaba en proyecto, pero bueno, queremos aprovechar la oportunidad para que se mejore y que se recupere para la localidad. Queremos tratar de unificar lo que era la... la parte nueva de la estación con lo que está ahora y la plaza que estaba hecha en Arata hasta Jiménez continuarla hasta lo que es Independencia y llegar hasta la 26. Con eso podemos aprovechar para también meter lugares para guardado de bicicletas, estacionamiento para los coches porque, como te digo, la calle Independencia hasta Jiménez es todo un estacionamiento ahora. La gente toma el tren, se deja a las 6 de la mañana del tren hasta las 8 de la noche y la gente que quiere venir a consumir o quiere venir al pueblo no puede entrar porque no tiene lugar para estacionar. La gente toma el tren, se deja a las 6 de la mañana del tren